luego de semanas esperando por la llegada de otro emulador al app store hoy tenemos uno llamado gamma que te permitirá jugar juegos de playstation 1 tanto en tu iphone como en tu ipad y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes configurar para que conozcas todas las funciones que éste tiene así que comencemos bueno lo bueno de gamma es que como puedes ver aquí está en el app store no tienes que descargar ninguna otra aplicación ni instalarlo utilizando métodos internos sino que puedes ir directamente aquí al app store y como puedes ver es completamente gratuito lo único que te diría cuando descargues esta aplicación y la tengas instalada es que cuando veas aquí esta parte de términos y condiciones le das continuar pero selecciona la opción de solicitar a que la app no rastre lo que estás haciendo en otras aplicaciones ni con otros recursos para que puedas tener un poco de medio de privacidad utilizando esta aplicación pero bueno ya lo tienes instalado y aceptaste todos los términos y condiciones como entonces podemos jugar lo más importante es que al igual que con otros emuladores tienes que utilizar los juegos que hayas extraído de tu propia consola con tus propios juegos ya yo hice eso y tengo una carpeta que moví directamente a mi iphone vamos aquí a buscarla yo la moví y la transferí vamos aquí a buscar juegos de playstation 1 estos son mis propios juegos que yo saque de mi consola y como puedes ver aquí puedo seleccionar los juegos y le de aquí al botón de abrir y se estarán incorporando directamente a la aplicación para que puedan funcionar sin ningún problema ahora bien lo más importante de los juegos que extraigas de tu consola es que te asegures de extraer los utilizándolos en el formato punto bim hay veces que puedes extraerlo utilizando otro formato como punto iso es muy importante que extraigas tus juegos utilizando el formato punto bim porque por lo menos en este emulador es el único formato que permite utilizar bueno ya tienes tus juegos en el emulador pero digamos por ejemplo que no quieres esta carátula de este juego de crash bandicoot pues al igual que como puedes hacer en delta puedes dejar el dedo apretado y seleccionar la opción de cambiar el arte de este juego puedes utilizar fotos que tengas en tu galería o puedes utilizar la base de datos de ellos que es una muy buena equivocada crash bandico y aquí puedo seleccionar en la carátula que yo quiera esta me gusta más porque se ve así el nombre de playstation por el lado que así como por lo menos yo lo recuerdo así que es como puedes personalizar un poco más tu librería de juegos aquí en este emulador vayamos ahora entonces a jugar para enseñarte un poco sobre los botones táctiles vamos aquí a resumir este juego y como puedes ver aquí no tienes en los botones de triángulo x cuadrado y cero eso es por problemas de vela derechos doctor porque eso es algo específicamente de sony pero en esencia funciona igual el botón de abajo en la x el de la derecha es el círculo arriba es triángulo en fin aquí funciona sin ningún problema tienes unos botones acá arriba de 12 y 21 eso se refiere a l1 y l2 y obviamente pues la mano derecha r1 y r2 y también pues tiene los botones de inicio seleccionar y al igual que como vimos en delta un botón de menú que lo vas a estar utilizando para activar diferentes funciones en gama lo más importante de este menú cuando estás en un juego es la parte de cargar o guardar partida aquí yo tengo una que el sistema automáticamente ya guardó voy a entrar aquí a una y como puedes ver me puedo mover sin ningún problema voy a que adelantar un poquito y digamos que estoy una parte un poco difícil pues puedo apretar aquí el botón de menú y cargar esa partida vamos aquí a crear una nueva y obviamente pues cuando regrese pues puedo moverme un poquito más adelante y entonces ahí va a ver que puedo regresar a ese punto específico vamos a cargar esa partida y como puedes ver vuelvo a ese punto específico así que esto es una función sumamente importante para que puedas guardar lo que está pasando en tu juego y regresar a jugar además de obviamente guardar en el juego oficialmente para que tengas doble alternativa a la hora de jugar en este emulador lo otro que también puedes activar en el botón de menú es hacer el juego un poco más rápido obviamente en este caso de crash bandicoot no sería la mejor alternativa porque este juego requiere verdad que hagas diferentes movimientos bastante rápidos pero digamos que hay una parte que es un poco lenta una parte de historia en fin cuando quieras utilizarlo puedes apretar este botón de menú y activar el botón de ir más rápido para que tengas esa alternativa a la hora de jugar bueno ya te enseña cómo puedes jugar con este emulador pero vamos ahora a personalizar un poco de estos skins y estos controles y es que como cuando vamos aquí a la parte de configuración y seleccionamos ps1 presión 1 y lo del control de skins para poder personalizarlo como puedes ver aquí tenemos dos alternativas la del modo vertical y la del modo horizontal y cuando tengo aquí hay un botón de más para poder buscar estos skins pero parece que como este emulador obviamente todavía está en su inicio acabo de salir hace unos días pues por ahora no encontrado muchos skins pero seguramente en el futuro estaremos viendo como también unos para el modo horizontal aunque este modo horizontal con este sistema transparente creo que hace un buen trabajo para permitirte jugar con un poquito de una pantalla más grande en tu iphone o en tu ipad si hablamos de los controles desafortunadamente al momento hacer este vídeo parece que todavía la aplicación no está tan pulida y conectar un control como por ejemplo el de playstation 5 como puedes hacer en el emulador delta todavía no funciona ya que cuando voy a conectar el control y realmente toco cualquier tecla en el juego el juego prácticamente se crashe y falla así que no te recomiendo por el momento que utilices un control pero al igual que como vimos en delta cuando vas aquí al tipo de control y seleccionas player 1 te va a permitir se supone personalizar el control como funciona en delta pero el momento de hacer este vídeo esa función no está disponible al igual que tampoco está disponible la función de jugar con dos controles a la misma vez en este emulador para que pueda jugar juegos de multijugador en gama así como puedes hacer en delta otra función sumamente importante de delta para mí es la de las copias de seguridad y aunque tiene el mismo sistema de delta parece que todavía no está 100% pulido en esta primera versión y cuando intenté añadir mi servicio de dropbox no funcionó así que por el momento asegúrate de que tu teléfono se te pierda ya que no vas a poder tener copias de seguridad de tus partidas en la nube ni tampoco transferirlas fácilmente entre tu iphone en tu ipad como puedes hacer en el caso de delta y por último al igual que en delta también tienes que asegurarte de cuando estás jugando activar esta función para que el teléfono reproduzca el sonido cuando tengas el teléfono en modo de silencio así que asegúrate de activar esta función como mismo vemos en delta para que el audio del juego se escuche sin ningún problema aún cuando tengas tu teléfono en modo de silencio en fin en el poco tiempo que utilizado este emulador ha hecho un buen trabajo permitiéndome jugar juegos de crash bandicoot como también el juego de gran turismo sin ningún problema no me ha fallado en nada utilizando obviamente los controles táctiles de la pantalla de mi iphone conectando un control ni tan siquiera controles que se conectan por cable tampoco eso funciona así que tenga eso en consideración sin embargo ya que te estás utilizando estos emuladores te recomiendo que veas este vídeo que ellos hice en el canal en el cual te enseño cómo puedes crear un modo gaming para que puedas aprovechar al máximo tu teléfono con este modo enfocado en los videojuegos para finalizar como te mencioné gama aparenta ser una alternativa bastante decente para jugar juegos de playstation 1 tiene una interfaz muy similar a delta así que si ya estás utilizando delta vas a conocer muy bien cómo utilizar este emulador pero cabe la pena mencionar que todavía viene por ahí otro que todavía no ha logrado entrar al app store pero se llama provenance y es un emulador que es un poquito que tiene más tiempo en la historia de los emuladores para el iphone así que ese seguramente tendrá una experiencia mucho mejor de lo que ofrece gama pero en lo que llega ese emulador pues por lo menos este que te enseñé aquí en este vídeo hará un trabajo bastante decente de permitirte jugar esos juegos que jugaste quizás en tu niñez en tu iphone o en tu ipad o quizás jugar algún juego que nunca pudiste jugar de playstation 1 y con ese último detalle te enseñado cómo puedes utilizar este emulador llamado gama para jugar juegos de playstation 1 si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto tratará de contestar tu pregunta también te invito a que nos sigas en nuestra comunidad de telegram para que puedas dialogar con más personas y hablarme directamente a mí ver detalles de tras bastidores de lo que pasa en el canal ofertas y mucho más así que te invito a que te suscribas allá también y que te suscribas también a este canal y si te gustó el vídeo de dislike eso nos ayuda un montón gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego